El vicepresidente del Congreso de los Deputados y presidente del PSOE de Huelva, Javier Barrero, ha instado al alcalde de la capital, a Pedro Rodríguez, que sí le consta que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, es un golfo, anima al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que presenta una querella contra él. Esto viene después de las declaraciones realizadas por el alcalde y parlamentario andaluz, Pedro Rodríguez, en la televisión pública de Andalucía. Entonces un señor que se lleva el dinero, que ni es político ni es nada, ese señor es un golfo. Y por él nos contaminan a todos. Barrero ha remarcado que si el alcalde considera que esta persona es golfo, que lo denuncie y si finalmente no lo hace, y solo lo ha dicho para ganar un titular, considera que se trata de un acto frívolo e irresponsable por parte de Rodríguez. Si es un golfo y está dañando de esa manera la credibilidad de España, es que tiene datos el señor Rodríguez que tiene que remitir inmediatamente a juzgado, como es lo que. El socialista ha reprochado al Partido Popular que, pese a la votación favorable del resto de grupos en el Congreso, se nega que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dé explicaciones sobre una supuesta contabilidad B en el Partido Popular. Además lamenta que los populares se querellen contra todo el mundo, menos contra Bárcenas. Por cierto, todavía no se ha querellado el Partido Popular contra el señor Bárcenas. Están diciendo que todo es falso, pero no se querellan. Barrero también ha criticado que esta situación se haya dado cuando el paro sigue creciendo en nuestro país. Gracias por ver el video.